Gracias. Quiero recalcar la verdad, la buena y el agradecimiento a la Asociación de Historiadores de la Comunicación por seguir este tipo de congresos que ya es un clásico y por estar aquí para participar. Enhorabuena. Felicidades. Hoy hago un resumido también, porque creo que Isabela se tiene ponencia desde el 203 y este primer realmente ha dicho por el final que el principio final es el titular provincias, por el cual es el final porque resume más bien de qué se trata la noticia y no existe en esto. Castigo al sensacionalismo, castigo económico. Este periodo, el pasado mes de junio, ha sido castigado a abonar 6.000 euros por haber publicado esta información que estamos, nos explicamos, en noviembre de 2009 como hubo sucedido y todos los médicos sucedieron en el IFE que los medios locales y internacionales tanto medios prensa como audiovisuales enfocan o difunden una noticia con unos titulares, creo que hemos anunciado en el paper un moterilo, en las fotografías, en las declaraciones durante dos días acusando unos luces paralelos a un señor que está aquí la foto que existe que al tercer día es un moterilo del amor que se le acusaba la muerte de una menor de tres años ese compañero era el compañero sentimental de la madre de la criatura por lo tanto en ese titular se ve mal porque a mí se ve un poquito mejor a mí se ve mal pero lo que dice la mirada de un asesino de una niña de tres años y un poquito en otra ocasión un novio un hábito que existe dentro de ese mismo periódico que dice novio, cabuno y asesino para definir el perfil de este señor que tiene nombre y apellido que se llama León Máscara que se publicó pero primero con oficiales y rápidamente con su nombre y con su apellido le he escrito que el mes de junio este periódico ha sido condenado a pagar 6.000 euros pero anteriormente ya había sido las luces un poquito más pequeñas un periódico local o opinión que no tuvo que pagar y la agencia EFE en el paper se ha dado un análisis de todo el seguimiento de la información que se fue muy intensa un viernes un sábado de un pico que los analizan desde ese hasta después porque automáticamente cuando se supo judicialmente un preparado que la agencia estaba ahí acudió a la licitación a las que os he dicho pero para un trate en la casuística porque era bastante escabosa a partir del lunes los mismos medios que habían tenido este titular intentaron lavar su propia imagen a sí mismos tanto en opinión como en información pero ahí está la biblioteca siempre ha estado pero la última la comentaría no tiene como mucho más presente ¿de acuerdo? las conclusiones de paper la primera es pero yo quiero decir que todos los medios realmente se apoyaron en una licitación que lleva la Guardia Tumil a uno más que lleva todos los medios porque ellos reconducen la licitación de la Guardia Tumil la primera conclusión y no piensas como también dejado porque se usan 20 años en una relación pero se accede de los sabores como estaba el ciclo todos hemos aprendido aunque sea la Guardia Tumil que está por lo menos o tanto fuente o por lo menos cuidar nuestros peores y por lo tanto nosotros nos hemos percatado que no se nos puede caer los amigos por ser para ver y para aprender por eso hemos de ser titular de castigo al sensacionalismo en el dos un castigo no refería económico en este caso y después hay cana en cana porque las cosas como todos hablan cuando dices son prohibiría hoy una semana no es como mucho y un poquito no es como pero pasaron dos años que ya nos acogamos que era aquel suceso que ocurrió entonces la primera conclusión que es eso es ya interna con la de contraste o la la felicidad las fuentes y otra también otra conclusión también importante y he escrito anteriormente la importancia de distribuir los códigos cíticos los códigos biotológicos ya que tenemos los libros de estilo que existen tan pocos en los medios a la hora de publicar fotografías porque aquí esta persona estamos hablando de una sociedad del sur de Tenerife que si ya la vida es pequeña pero ya de una zona localizada tuvo que salir por patas pero no da la impresión tuvo que unir de la lista y como cuando salgo porque ya está porque era conocido primero como de los días había pasado de ser de estado positivo con las esposas y otra el tema de las fotografías y luego el tema de la ratificación porque como como se nos suele achacar la ratificación nunca fue por la misma ni tamaño ni posición como se ve de la ratificación y se hizo que se hicieron certificaciones de aquella manera y otra de las conclusiones es porque el sensacionalismo porque no los términos donde consideramos que hay sensacionalismo la empresa es notorio pero ocurrió que la gente contrató a la productora para unir la llegada de los subrichos por lo tanto a los innovados y entonces ocurrió creo que se ve bien porque dura la invitación este minuto lo pongo y lo comentamos lo que no hará es que se me da en el año 2009 el pario grande por eso la gente hace también porque nada tengo que pagar una cantidad más interior a esta además de momento la máxima condena de que para este periodo para que se ve imaginar la 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 tele es una conductora de diálogo, sobre todo la agencia F, para después sacar el telecinco. Se emitió el telecinco con una salvedad. Telecinco, lo que emitió solamente las imágenes de la que llevaba en el coche que había visto, que dejaba en grabados para la declaración, y la telecinco ya quitó que el mismo que estaba en el cámara, el que estaba grabando le dijo a su vecina, Señora, preítele algo para captar en cámara el audio que hemos oído. Telecinco eliminó. Ese votos no lo emitió. Pero el inicio se subió íntegro con el interés de Señora Péteré, que nos emitió Telecinco. Por lo tanto, hubo también después que ratificaba la cadena y la ratificación, pues, este día lo habría hecho. La ratificación con todos. En fin, este con su caso es caro su componente tranquilo. No me diría en realidad más. Nos parecía que era, pues eso, aprender de los errores. Y, o sea, alguien que... Yo quería que iba a tenerle una noción a... Pero si tengo tiempo al público. ¿Está bien el otro ordenador? ¿La otra? Sí, la otra vez. Bueno, pues, acaba así.